A lo mejor Prino ya se enteró que Chay tiene novio. Está enojado. Mi hermana tiene el derecho de estar feliz. Hasta al mejor cazador se le escapa la liebre. No, no es mi mujer. No es mi mujer. Es mi mujer y seguramente algún idiota le va a estar calentando el oído. Pero nada más deja que le entere quién es y le rompo todo el hocico. Chau. Mariposa de Barrio. Esta noche a las 8 p.m. 7 Centro. Por Telemundo. Por Telemundo.